Yo me enteré a través de los medios de comunicación ayer por la tarde, más precisamente por un diario digital, lo cual me sorprendió mucho. Yo durante el transcurso de la mañana de ayer estuve haciendo la comisión de transporte donde participa también el concejal Gareca y la verdad que no me había puesto al tanto de que estaba pensando su bloque hacer esto. No sé cómo se habrá originado, si la propuesta habrá sido de ellos o del sector del gremio. La verdad que no tengo conocimiento de eso, pero bueno, a mí en lo personal me parece un poco ciclotímica la actitud de este sector porque, a ver, hasta la semana pasada cuando nosotros el día miércoles antes de la sesión nos reunimos los concejales donde estuvo presente la señora Silvia de Andrea. Ella misma manifestó que ellos no querían para nada el desplazamiento del intendente porque había sido él quien se había comprometido a este 15% que hoy están reclamando. Y la verdad que con mucho sentido común es así, ¿no es cierto? Si viene otra persona, o sea, no hay ningún compromiso asumido por este pedido. Y la verdad que hoy encontrarme con esta situación donde me entero de que fue una de las que firmó este pedido que la verdad, aparte, no tiene ningún tipo de sentido porque no ha respetado los procedimientos legales ni ninguna cuestión, no sé, habrán pretendido generar algún tipo de impacto en la prensa, pero en realidad esto no aporta nada a la problemática que estamos viviendo o sea, todos como vecinos de Río Gallegos y bueno, desde la responsabilidad que nos compete a nosotros permanentemente estamos tratando de llevar a la reflexión a ambos sectores para que se sienten como personas maduras justamente en el ámbito de las paritarias a mirar la situación con más claridad, el municipio tiene que mostrar sus números, el gremio tiene que ceder un poco con sus pretensiones y bueno, priorizar la situación de emergencia en la que estamos viviendo todos los vecinos de Río Gallegos y que la verdad no se soluciona con un 15% porque yo hace dos meses atrás presenté un proyecto solicitando la generación de convenios entre municipio y provincia para evitar justamente lo que pasó el sábado, ¿no es cierto? Atendiendo las demandas que hace dos meses atrás ya estaban presentes con el tema de cloacas, de la acumulación de basura. Sin embargo, lo único que hicieron fue criticar la propuesta, no se avanzó en eso y pasó el sábado lo que pasó y salieron todos como ratas, como digo yo, a hacerse ver como que estaban participando en la atención de una cuestión que no debería ni siquiera haber llegado a pasar. Pero bueno, son cuestiones y responsabilidades que cada uno deberá asumir. Concejal, ¿el pedido correcto de alguna manera o la exigencia de un pedido de renuncia correctamente sería mediante un juicio político? ¿Cómo es lo que corresponde? No, bueno, sabemos que nosotros estamos condicionados con todo lo que tiene reglamentado la función del concejal dentro de las atribuciones que están conferidas por la ley 55 y por la constitución provincial. Pero en definitiva, a ver, hoy avanzar, a cuatro meses de terminar la gestión avanzar con una decisión así, realmente me llena de sospecha porque no la entiendo. El año pasado cuando nosotros los concejales habíamos tomado en ambos bloques la decisión imperiosa de presentar toda la situación ante el Tribunal de Cuentas, el mismo sector del SOEM nos acusó de golpistas, de que estábamos armando una movida política para desplazar a Cantini, que el gremio eso no iba a avalar porque le iba a dar un manto de comprensión al intendente y hoy a cuatro meses que termine su gestión sale con esta movida. La verdad que es una actitud ciclotímica que los mismos municipales con quien he podido hablar no la entienden tampoco porque no logran entender cuál es la intencionalidad de sus referentes gremiales.